Buenas gente, hoy volvemos a Gothic 2, después de haber conocido a Kane de Tapadillo, aquí le llaman Lemar, el prestamista, pero bueno, este de prestamista tiene lo que yo de... no sé, de ruso, por ejemplo. Vamos a ver, estamos en el Barrio Bajo, no vamos a entrar en casas porque no queremos meternos en follones, y aquí hay un montón de ciudadanos. Vamos a echar un vistazo a ver si vemos algún personaje interesante, tenemos que explorar a fondo este distrito para ver si averiguamos algo. El obrero no me va a decir nada. ¡Carrie, de los desaparecidos! ¿Qué te ha traído a esta pobre zona? ¿Qué buscas aquí? Solo estoy dando una vuelta. ¡Ajá! Pues será mejor que no te pillen dando una vuelta. Parece que tenemos unos cuantos ladrones en la ciudad que roban cosas a los ricos. La guardia de la ciudad recientemente puso patas arriba el distrito portuario, pero no encontraron nada. ¿Qué sabes de los ladrones? Nada, pero todos los ciudadanos están asustados y se han vuelto desconfiados, particularmente hacia los extranjeros, que no te pillen en sitios raros, a nadie le gusta. Sí, tienes que protegerte de los ladrones, una buena porra es lo mejor. ¿Puedes enseñarme algo? Oh, estoy forjando unos cuantos ajustes y clavos y reparando piezas, pero no sé suficiente sobre el forjado de armas como para instruirte. Si quieres aprender eso, ve a ver a Harad, él sí que sabe forzar armas. Pero si quieres entrenar tus músculos un poco, puedo ayudarte. ¿Cuánto cobras por el entrenamiento? 50 monedas de oro y te ayudaré a ponerte más fuerte. No voy a pagarle para entrenar, seguro que encontramos a alguien que nos dé el entrenamiento, digamos, completamente gratis. A ver qué tenemos por aquí. Ah, has llegado a tiempo. Necesito un ayudante para un experimento mágico. Estoy seguro de que deseas hacerme un favor en aras de la ciencia. Tranquilo, amigo. Primero dime de qué va todo esto. He desarrollado un nuevo conjuro, un conjuro de olvido. Ya he realizado con éxito unas cuantas aplicaciones prácticas, pero no tengo tiempo para realizar la prueba definitiva. ¿Qué obtengo yo si te ayudo? Podría enseñarte a hacer pociones. Conozco las recetas de esencias curativas y de maná y de pociones de velocidad. Cuéntame más sobre el experimento y el hechizo. El conjuro sirve para hacer que alguien olvide varios eventos. Hasta ahora solo he conseguido que funcione cuando la persona en cuestión está enfadada, por ejemplo, cuando acaba de ser golpeada o robada. Incluso aunque solo haya presenciado dicho acto, lo borrará de su memoria. Entonces, ¿se supone que debo tumbar a alguien y luego hechizarlo? Eso tendría sentido solo si siguiera furioso de verdad después de aporrearlo. Pero las peleas son algo frecuente en la zona del puerto. Supongo que debería buscar a mi víctima en otro lugar. Sí, creo que lo has comprendido, pero para hacer que alguien se enfade, basta con atacarlo. No hace falta que lo tumbes. Así que debes encontrar a alguien que esté solo. Si hay otros alrededor, te meterás en problemas con Lord Andre. Además, no tiene sentido lanzar el conjuro sobre alguien que está justo atacándote. Espera el momento adecuado. Muy bien, probaré ese hechizo. Pues toma este pergamino de conjuro y encuentra un conejillo de indias adecuado. Cuando hayas terminado, regresas y me cuentas cómo ha ido. ¿Has tenido éxito entonces o has desperdiciado el pergamino de conjuro? Si necesitas más pergaminos de conjuros, puedes comprármelos a mí. Enséñame tu mercancía. Vale, pues tenemos aquí a un vendedor de pergaminos de conjuros. Entiendo. Y de material de laboratorio. Habría que echarle un vistazo a lo de elaborar pociones, porque igual nos puede... No voy a decir resultar atractivo, pero sí que nos podría ayudar. Sobre todo las esencias, que te suben permanentemente las estadísticas, como de vida, de fuerza o de destreza. Eso estaría bien, y de maná incluso. Habría que echar un vistazo. Eda, ¿qué estás cocinando? Una sopa de pescado. No está muy buena, pero al menos está caliente. Puedes tomar un plato si quieres. ¿Qué puedes contarme sobre la ciudad? La mayoría de los ciudadanos de esta ciudad temen a los ladrones, por tanto no es buena idea entrar en casas extrañas. Pero si buscas un sitio para dormir por la noche, puedes quedarte en mi choza. Hay una cama extra que puedes usar. Me está proponiendo rollo la tal Eda. ¿No tienes miedo de los ladrones? La única cosa valiosa que he tenido, me la robaron ya. Alguien robó mi estatua de hinos. ¿Podrías hacerme un poco de sopa? Cocino para todo el mundo, si quieres para ti también. Lo único que tienes que hacer es traerme un pescado. Vale, o sea que si le traigo pescado, me hace sopa de pescado. Esto debe de ser su casa, así que no vamos a entrar ahí. No nos queremos buscar problemas. Estos eran ciudadanos todos, ¿no? Vale. Vamos a localizar a todos los personajes influyentes de esta parte de la ciudad. A ver qué averiguamos del distrito del puerto. Me interesa conocer dónde está el gremio de ladrones. Y también me interesa averiguar qué ha pasado con los ciudadanos. Halvor. Oye, ¿necesitas pescado? Compra tu pescado aquí, directamente de las profundidades del mar. ¿Puedes contarme algo sobre los desaparecidos? ¿Desaparecidos? Esto es un puerto, amigo. Esas cosas pueden pasar. El mar es traicionero y se cobra alguna vida de vez en cuando. Los capitanes de grandes navíos siempre contratan a nuevos marineros en puertos grandes, como Corinis. Para completar su tripulación. Y si no encuentran voluntarios, se llevan a gente en contra de su voluntad y luego se marchan. ¿Echas de menos a alguien? ¿Yo? No. ¿Conoces a alguien que haya desaparecido? Ni idea. Pregúntanos a astilleros. ¿De qué tipo de barco se trataría? Buena pregunta. Últimamente no llegan muchos barcos a Corinis. Eso es cierto. Entiendo. Enséñame tu pescado. Tiene pescado, sin más. Este tío me resulta bastante sospechoso porque todo el mundo está... Todo el mundo está preocupado por las desapariciones y el tal Halvor intenta... No sé. Como disculparlas, ¿no? Se los habrán llevado algún barco. Cuando sabe perfectamente que no hay barcos que vengan al puerto... Me resulta bastante sospechoso ese individuo. Lo tendremos vigilado. ¿Por qué hay tantos paladines aquí? Eh tú, aquí no hay nada para ti. Solo pueden entrar los paladines y los que pertenecemos a la milicia. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay un almacén de provisiones de la Guardia Real de los Paladines. Yo soy el maestro de provisiones de aquí y me ocupo de que no se pierda material de los paladines, así que no eres bienvenido. Las manitas quietas o te las corto. ¿Puedes venderme material de los paladines? ¿Quieres comprar? Digamos que si me puedes compensar por hacer desaparecer cosas de los paladines, quizás hagamos un trato. ¿Pasa mucho lo de que se pierda material? Mientras el maestro de provisiones diga que todo está en orden... No, comprendo. ¿Qué puedes ofrecerme? Pues presta atención. Vale, o sea que este señor me vende equipamiento de los paladines. Veamos que hay aquí bastantes espadas buenas. Esta necesita una destreza de 60. Cuidado, ¿eh? Es mucha destreza. ¿Las cajas siguen en su sitio? No toques nada o llamaré al vigilante, ¿vale? De acuerdo. Vámonos de aquí. Y a ver qué nos encontramos. Bueno, paseemos por debajo, por la parte baja del muelle. En la alta no nos dejan entrar. Son las provisiones de los paladines. A ver qué encontramos por aquí. Parece que hay una barca de pesca ahí o algo así, ¿no? Anda, y esto sigue hacia atrás. Bueno. Parece que hay aquí un tío. Vamos a hablar primero con él. Farin. ¿Eres pescador? ¿Cómo lo has adivinado? No podrías dejarme en paz. No te lo tomes como algo personal, pero he tenido mala racha. Por la milicia. ¿Problemas con la milicia? Esos granujas siguen viniendo y llevándose todo lo que quieren. La semana pasada se fueron con toda mi captura. Es por una buena causa, dijeron. Sé que la gente tiene que arreglárselas desde que los granjeros no comercian. Y por supuesto, a veces la gente tiene hambre. No me extraña que me quiten el pescado delante de mis narices. Pero si siguen así, no voy a tener ni para comer yo. ¿Le has contado tu problema a los paladines? ¿Estás de guasa? ¿Crees que les interesa si un pobre diablo como yo tiene problemas con la milicia? Quizá pueda ayudarte. No sé, supongo que conocerás a alguien de la milicia que tenga mano con los paladines. Los paladines me compran a duras penas. Veré lo que puedo hacer. ¿Puedes contarme algo sobre los desaparecidos? Mi amigo William empezó a juntarse con un montón de personajes raros. ¿Y cómo acabó? Un día no se presentó a trabajar, y eso es lo último que sabemos de él. ¿Tu amigo William ha desaparecido? Así es. Es pescador, pero un poco arrogante, debo decir. Debería de haberse alejado de esa gentuza. ¿Cuándo los viste por última vez? Hace unos días. Quizá se hizo a la mar solo para pescar. No es muy probable, su barca está amarrada al puerto. ¿Qué ha estado haciendo? William tenía algunos negocios oscuros con esa chusma. Creo que vendía contrabando a esos bastardos. ¿Y quiénes eran esos tipejos? No sé ni quiénes son, ni qué les trae por Corinis. Solo sé el sitio donde se reunieron con William. Vi a William por casualidad mientras pescaba en la bahía. ¿Y dónde está ese punto de encuentro? Hay una bahía en frente del puerto, al norte de aquí. Solo se puede llegar por barco o nadando. Allí hay una playa y un campamento de pesca. Allí es donde los vi. Ya he oído suficiente. Ahorrate el esfuerzo. No creo que des con él. ¿Y cómo son los mordiscos de pez? He vivido tiempos mejores. Poco por lo que vivir, mucho por lo que morir. Y no nos dice nada el pescador Farin. Anda, hay aquí una... Para cocinar carne cruda. Vamos a cocinar todo lo que podamos. Tengo unas cuantas piezas de carne. Entonces vamos a darle, poner y quitar. Espero que el vuelta y vuelta siga funcionando. Para cocinar rápidamente toda la carne que llevamos encima. Efectivamente. Efectivamente. Y ahora tengo toda la carne ya cocinada. Sigue funcionando el vuelta y vuelta. Bueno, no quiero robarle en la choza a este pobre hombre. Vamos a ver que están patrullando los caballeros aquí reunidos. Vamos a ver. Aquí está el barco. Debe de ser el barco en el que vinieron. A esta isla los caballeros. Tenemos aquí una especie de campamento. Pero no hay nadie. También tenemos pescado. Vamos a echar un vistazo por aquí. Y luego vamos a acabar de explorar el muelle. Aquí hay pescado. Luego podemos llevar todo el pescado que encontremos a la cocinera para que nos haga sopa. ¿What? No lo veo. No me veo yo ahora mismo cargándome a este lagarto. Pero supongo que si puedo acercarlo, los paladines se darán cuenta de él. Vamos a ver. Lo tenemos detrás. Vamos a ir zig-tagueando. ¿Dónde narices están los putos paladines, tío? Que los acabo de ver. Cuando los necesitas, no están. Joder, pues... La llevamos clara. Vente, lagartito. Lagartito bonito. Tiene pinta de que como me pille, me revienta. ¿En serio? O sea... ¿En serio? Ni un triste... Bueno. Ahí está el guardia. No creo que falte mucho. Si lo traemos... Ven por aquí, lagartito bonito. Vale. Ahora ya lo han visto. He escuchado desenfundar espadas. Ya se lo han cargado. Vale. Han saltado. Y han ido a por él. Espera un minuto. ¿Por qué habéis venido los paladines a Corinis? No es de tu incumbencia, amigo. Basta con que sepas que servimos a Innos y al rey. No quiero hablar contigo, querido. Que no hay nada. O sea, he venido hasta aquí a propósito. A ver si lo mataban. Solo con la esperanza de poder... A ver cómo lo digo. De poder atacar... Bueno, atacar. Cortarle la piel para vendérsela luego a nuestro maestro. A nuestro actual maestro. Lo dicho. Vamos a explorar qué narices hay al otro lado de esta playa. Y a ver qué nos encontramos. Sopa de pescado. Sopa de pescado y vino. Hay una cama. Igual hasta era buena idea dormir hasta la mañana siguiente. Y poder continuar la exploración en pleno día. Me fío más de los días que de las noches. Tenemos aquí algo de pescado. Y ahora sí. Vamos a mirar qué narices hay al final de esta isla. Y luego exploremos el puerto. Otra barca de pesca tenemos aquí. Y hay más gente que conocer ahí en el puerto. Hay una pipa. Alfange de pirata. Alfange de pirata. Sí, señor. Vamos a robar el pescado. No sé de quién es. Pero ahora es mío. No sé de quién era. Ahora mismo es mío. Más sopa de pescado. Parecen chozas de... Pescadores. Pescadores. Y aquí estaba el lagarto. Defendiendo. No se sabe qué. Nada realmente. Absolutamente nada. Vaya de las llanuras. Una planta. Igual nos vale para algo. No lo sé. Bueno, echamos un vistazo al muelle. A ver. De acuerdo. Vamos a echar un vistazo al muelle. No creo que nos dejen subir al barco. Paladines estos. Espera un momento. ¿A dónde te crees que vas? Quería... Aquí no hay nada que ver. Largo. Quiero subir a la nave. Nadie puede subir al barco. Tengo órdenes. Mataré a todo el que suba a la nave sin permiso. En nombre de Innos defenderé este barco con mi vida. Pues creo que ya no hay más que decir, ¿no? Si nos atrevemos a pisar ese barco, a tocar con uno de nuestros pies ese barco, estos dos se encargarán de reventarnos la puñetera cara. De acuerdo. ¿Queda aquí otro personaje? Es otro paladín. ¿Cómo van las cosas? No esperarás que te responda esa pregunta, ¿eh, chaval? ¿Quién está al mando? El honorable Lord Hagen, aunque Lord Andres, se encarga de todos los asuntos relacionados con la plebe. Lo encontrarás en el cuartel. A lo mejor tiene suerte y te dedica unos minutos de su valioso tiempo. Quiero convertirme en paladín. Tú, no me hagas reír, ni siquiera eres miembro de la guardia de la ciudad. Si no viera claramente que eres un palurdo estúpido, pensaría que tratas de insultarme. Solo los mejores de los mejores de entre los siervos fieles del rey y de nuestros señorinos son aceptados como paladines. ¿Qué me cuentas de este lugar? Estás en el distrito del puerto. ¿A dónde quieres ir? Pues... Nada, en una parte. A ninguna parte. Son prepotentes y un poquito asquerosillos estos... Estos paladines, ¿eh? Hay que decirlo. Las cosas como son. En fin. Vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy de Gothic 2. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Nos vemos en el siguiente.